con una derrota 2 a 1 ante El Salvador en su segundo proceso con la selección mexicana. Veremos cuáles son los resultados que destaca el próximo sábado en este partido entre México y Nueva Zelanda. ¿Qué debe priorizar Aguirre en su primer partido con selección? ¿Implementar sistema o conocer jugadores? O sea, que le dice Adriana Maldonado que quieren enfatizar y mejorar las acciones a balón parado. Pues no tenía el cuerpo técnico anterior, un especialista a balón parado. Pausa, y venimos con más. Tras ella, al volver, ¿cuándo volverá a ganar el América? Yo se lo digo, se lo digo tras la pausa. Dolmo Flores asegura que Choco Lozano va a responderle Santos Laguna. Dolmo Flores asegura que Santos Laguna acertó en traer a su compatriota Anthony Lozano, ya que desde su punto de vista se trata de un jugador muy completo y con olfato de gol, justo lo que requiere el equipo en estos momentos. El exjugador Santista nacido en Honduras, quien fuera figura del conjunto lagunero a principios de los 90, al lado de su paisano Juan Flores, no duda en que el Choco se convertirá en goleador en el fútbol mexicano. Le va a ir muy bien al Choco Lozano, yo le deseo lo mejor. Lo que tiene que hacer es prepararse bien, ganarse a la gente y eso lo va a conseguir con goles. Así que muy pronto él va a demostrar por qué lo trajeron, señaló Dolmo. Añadió que Lozano debe ponerse a tono en lo físico para estar al ritmo de la Liga MX. Confíen en él, deben tenerle paciencia, es un gran jugador, por algo jugó en España. No cualquier jugador de Centroamérica logra eso, es un elemento muy completo, él va a responder al equipo. Estando bien físicamente le va a dar mucho al Santos, tiene unas cualidades tremendas que va a demostrar pronto. Así como nosotros lo hicimos en nuestro tiempo, él tiene una gran capacidad. Dolmo destacó el entusiasmo que ha generado en su país la llegada de Lozano a la comarca lagunera, ya que mucha gente en Honduras sigue a Santos Laguna. Lo que yo le recomiendo es que se ponga bien físicamente, es un jugador muy rápido también y yo sé que lo va a lograr y va a ser uno de los goleadores del Santos. Flores confía en que Santos se levantará pronto cuando sus refuerzos estén más adaptados y en el caso de su coterráneo, expuso. Le deseo que en cada partido se entregue por completo, porque cuando yo estaba en Santos, y eso me puede causar risa porque cuando yo corría, aunque fuera sin balón, la gente me aplaudía. Entonces tiene que echarle ganas porque es un gran jugador, él va a responder con goles. El ex futbolista hondureño enfatizó la importancia de la adaptación al nuevo entorno y la conexión con la afición, mencionando cómo él mismo experimentó el cariño y apoyo de los seguidores santistas durante su tiempo en el equipo. En mi época la gente valoraba el esfuerzo y la dedicación. Si Antoni se gana la afición con su entrega y profesionalismo, se convertirá en un ídolo. Tiene todas las herramientas para triunfar en México, comentó. Dolmo Flores, quien radica actualmente en la comarca lagunera, expresó su entusiasmo por la llegada de Lozano y manifestó su deseo de verlo triunfar en el equipo. Espero tener la oportunidad de asistir al Estadio Corona a apoyar a Lozano y al conjunto lagunero. Siempre es un orgullo ver a un compatriota destacarse, y estoy seguro de que Antoni tiene todo para ser una estrella en Santos Laguna, concluyó. Con estas palabras, Dolmo Flores dejó claro su respaldo y confianza en que Antony Lozano será un pilar fundamental para el equipo, confiando en que su calidad y experiencia en el fútbol europeo se reflejarán en el campo, llevando a Santos Laguna a nuevos éxitos en la Liga MX. Por otro lado, ¿por qué el partido entre Santos y DC United cambia de sede? El partido entre Santos Laguna y el DC United, programado para celebrarse el próximo miércoles 31 de julio dentro de la League's Cup 2024, ha cambiado de sede debido al mal estado en que se encuentra la cancha del Audifield. Esta decisión fue tomada por el comité organizador del torneo tras la revisión que se hizo al inmueble, detectando el mal estado del césped en el Audifield, en Washington, el cual albergaría este compromiso correspondiente a la jornada 2 del certamen. El cambio de sede fue anunciado oficialmente después de que los inspectores del torneo realizaron una evaluación detallada del campo y concluyeron que las condiciones no eran adecuadas para un juego de la League's Cup. El césped presentaba irregularidades que podrían poner en riesgo la integridad física de los jugadores y afectar el desarrollo del partido. Esta medida busca asegurar que el juego se lleve a cabo en un entorno seguro y de calidad para ambos equipos. Se anunció también que el encuentro se jugará en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, a las 18 horas, tiempo del centro de México. Esta decisión ha sido bien recibida por ambas escuadras, ya que el Subaru Park es conocido por su buen estado y por ser un escenario adecuado para un partido de tal magnitud. La nueva sede también ofrece una oportunidad para que los aficionados de la región puedan disfrutar de este emocionante encuentro en un estadio de primer nivel. Santos Laguna informó que los organizadores han anunciado que impondrán las sanciones correspondientes al club local por esta situación, sin detallar qué acciones habrán de realizar por este acontecimiento. Es probable que estas sanciones incluyan multas económicas y otras medidas disciplinarias para asegurar que situaciones similares no se repitan en el futuro. La decisión subraya la importancia de mantener estándares elevados en las instalaciones deportivas, especialmente en torneos internacionales. Club Santos Laguna lamenta las molestias que puede ocasionar este cambio motivado por causas ajenas al club, expresa el comunicado emitido por la directiva del equipo. El club reafirmó su compromiso de brindar el mejor espectáculo a sus seguidores y de adaptarse a las circunstancias para asegurar la continuidad del torneo. Los aficionados que habían planeado asistir al partido en Washington están siendo informados sobre las opciones disponibles, incluyendo posibles reembolsos y facilidades para asistir al juego en Chester. En la fecha 3 de la Leeds Cup, Santos Laguna jugará ante el Atlanta United el domingo 4 de agosto en la cancha del estadio Mercedes-Benz a las 15 horas. Este próximo partido será crucial para las aspiraciones del equipo lagunero en el torneo. El estadio Mercedes-Benz, con su impresionante capacidad y tecnología de última generación, promete ser el escenario perfecto para otro emocionante enfrentamiento. La Leeds Cup 2024 ha generado una gran expectación entre los aficionados del fútbol en América del Norte y el cambio de sede para el partido entre Santos Laguna y DC United añade un elemento de intriga adicional. A pesar de los contratiempos, ambos equipos están preparados para dar lo mejor de sí mismos y brindar un espectáculo digno de la competencia. Los aficionados de Santos Laguna, conocidos por su fervor y lealtad, seguirán apoyando a su equipo, ya sea desde las gradas del Subaru Park o a través de las transmisiones televisivas. En resumen, aunque un cambio de sede representa un desafío logístico, también es una oportunidad para demostrar la capacidad de adaptación y el profesionalismo tanto de los organizadores del torneo como de los equipos participantes. Santos Laguna y DC United están listos para enfrentarse en un nuevo escenario y los aficionados pueden esperar un partido emocionante y lleno de acción. Bruno Amione, candidato a ser titular con Argentina en su debut en París 2024. El defensor de los guerreros podría disputar el partido ante Marruecos del próximo 24 de julio. Bruno Amione, defensor de Santos Laguna, tiene altas probabilidades de iniciar como titular en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 según informes de medios argentinos. Javier Mascherano, técnico de la selección argentina, está considerando utilizar a Amione como lateral izquierdo, una posición que el zaguero santista ya ha desempeñado en torneo. Javier Mascherano ha dejado en claro que su estrategia se adaptará a las características de sus jugadores. A diferencia de las competiciones como el Sudamericano Sub-20 o el Preolímpico, donde la identidad de juego se centraba en el juego asiociado, Mascherano busca mantener una identidad similar pero con un enfoque en la adaptabilidad. Tratar de tener mucho juego asociado y contar con futbolistas en la mitad del campo de muy buen pie de juego asociativo son pilares de su estrategia. Además, destaca la jerarquía de jugadores como Julián Álvarez y Lucas Beltrán en el último tercio del campo. Argentina debutará en los Juegos Olímpicos el próximo 24 de julio enfrentando Marruecos a las 7 de la mañana a tiempo del centro de México. El equipo sudamericano cuenta con refuerzos de lujo mayores de 23 años como Jerónimo Rulli, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, quienes aportarán experiencia y calidad al conjunto. Bruno Amione, quien ha demostrado versatilidad y capacidad defensiva en Santos Laguna, podría ser una pieza clave en la defensa argentina durante el torneo olímpico. Su experiencia en la posición de lateral izquierdo y su adaptación al esquema táctico de Mascherano, lo posicionan como un fuerte candidato para ser titular en el debut olímpico de Argentina. La posibilidad de ver a Amione como titular en un escenario tan prestigioso como los Juegos Olímpicos no solo representa un logro personal significativo para el jugador, sino también un orgullo para Santos Laguna y sus seguidores. La actuación de Amione en París será seguida de cerca tanto por aficionados del fútbol argentino como por la comunidad santista, quienes esperan verlo brillar en el torneo olímpico. A pesar de no haber jugado el torneo preolímpico, Amione fue considerado por Mascherano para la justa deportiva, por lo que París era una oportunidad impactante para el defensor, ya que podría ser visto por los mejores clubes del mundo. Por otro lado, Santos Laguna por fin gana, goleo el Santiago en el territorio Santos Modelo. Los guerreros consiguieron la victoria en duelo amistoso previo a la Lix-Cup. Este miércoles por la mañana, Santos Laguna mostró su contundencia al derrotar 4-0 a Santiago en un duelo amistoso celebrado en el territorio Santos Modelo. El partido, jugado bajo un clima lluvioso en territorio lagunero, sirvió como preparación para la participación de los guerreros en la Lix-Cup 2024. El encuentro, dividido en dos tiempos de 45 minutos, vio a Santos Laguna dominar desde el comienzo. En la primera mitad, los guerreros alinearon con Carlos Acevedo en la portería, acompañado en la defensa por Diego Medina, Santiago Núñez, Hugo Rodríguez y Vladimir Loroña. En el mediocampo, Salvador Mariscal y Santiago Naveda se encargaron de la contención, mientras que Fran Villalba, Ramiro Sordo, Franco Fagundes y Antoni Lozano completaron la ofensiva. Ramiro Sordo abrió el marcador para Santos Laguna, seguido por Fran Villalba, quien aumentó la ventaja. Antoni Lozano también se hizo presente en el marcador, demostrando su calidad en la delantera. Finalmente, Luis Gutiérrez cerró la cuenta con una anotación que selló el 4-0 definitivo. Para la segunda mitad, Santos Laguna realizó varios cambios, dando oportunidad a otros jugadores de mostrar su talento. Héctor Holguín ocupó la portería, con Emilio Santillán, Juan Pablo Tejeda, Giovanni Pérez y Emanuel Echeverría en la defensa. Anderson Santamaría y Aldo López tomaron el mediocampo, mientras que Jordán Carrillo, Luis Gutiérrez, Santiago Muñoz y Tahiel Jiménez se encargaron de la ofensiva. Alineaciones del Santos Laguna vs. Santiago Fútbol Club Primera mitad, portero Carlos Acevedo Defensas, Diego Medina, Santiago Núñez, Hugo Rodríguez y Vladimir Loroña Mediocampistas, Salvador Mariscal, Santiago Naveda y Fran Villalba Delanteros, Ramiro Sordo, Franco Fagundes y Antoni Lozano Segunda mitad, portero Héctor Holguín Defensas, Emilio Santillán, Juan Pablo Tejeda, Giovanni Pérez y Emanuel Echeverría Mediocampistas, Anderson Santamaría, Aldo López y Jordán Carrillo Delanteros, Luis Gutiérrez, Santiago Muñoz y Tahiel Jiménez El amistoso contra Santiago Fútbol Club, equipo de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol Permitió a Santos Laguna afinar detalles y probar diferentes alineaciones de cara a su participación en la Leagues Cup 2024 El primer partido del Santos Laguna en la Leagues Cup será el próximo 31 de julio Cuando los guerreros se midan al DC United en el Audi Field En lo que será la segunda jornada del torneo Cabe recordar que el primer enfrentamiento de dicho grupo se disputará entre el equipo de Washington y el Atlanta United Santos busca mejorar lo hecho en la edición pasada En donde se quedaron en la fase de grupos tras no conseguir derrotar al Houston Dynamo y el Orlando City Bruno Amione inmerso en polémica de Argentina vs Marruecos en los Juegos Olímpicos París 2024 El ceguero entró de cambio al minuto 69 del partido El defensor de Santos Laguna, Bruno Amione, tuvo su esperado debut Con la selección de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 este miércoles El joven zaguero ingresó al campo de juego a los 69 minutos Sustituyendo a Julio Soler en la defensa lateral izquierda durante el partido inaugural contra Marruecos Amione no tardó en dejar su marca en el partido A los pocos minutos de su ingreso participó en una jugada decisiva Que llevó al gol del empate 2-2 para Argentina El encuentro que ya se había extendido con 15 minutos de tiempo añadido Debido a diversas interrupciones y una intensa disputa en el campo Alcanzó un nuevo nivel de controversia con la intervención del VAR Lo que parecía ser un cierre dramático del partido se convirtió en una situación sin precedentes Más de una hora después de que el encuentro entre sudamericanos y africanos finalizara El árbitro solicitó que ambos equipos regresaran al campo para revisar en el VAR Una posible posición adelantada de Amione en la jugada del gol del empate Esta revisión inusual y prolongada del VAR culminó con la decisión de anular el gol Confirmando que el defensor de Santos Laguna estaba en posición adelantada Con el gol anulado y el marcador nuevamente en contra Se disputaron 3 minutos adicionales en los que Argentina intentó sin éxito revertir la situación A pesar de los esfuerzos del equipo sudamericano y la notable participación de Amione El tiempo no fue suficiente para evitar la derrota ante Marruecos La participación de Bruno Amione en su debut olímpico fue significativa y generó diversas reacciones Mientras algunos destacaron su rápida adaptación y su impacto en el campo Otros se centraron en la polémica decisión del VAR que marcó el deselance del partido La situación generó un debate entre aficionados y expertos sobre la aplicación del VAR Y su influencia en momentos críticos de los partidos A pesar del controvertido inicio, la actuación de Amione en los Juegos Olímpicos de París 2024 Promete ser seguida de cerca por aficionados y analistas El joven defensor de Santos Laguna demostró su capacidad y determinación en su primer partido Y se espera que continúe siendo una pieza clave para la selección argentina en los próximos encuentros del torneo Argentina, que cuenta con refuerzos de lujo como Jerónimo Rulli, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi Buscará recuperarse rápidamente de esta derrota inicial El equipo dirigido por Javier Mascherano deberá ajustar su estrategia y concentrarse en los próximos partidos Para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo olímpico Por otro lado, Carlos Acevedo lanza dardo a compañeros en Santos Falta algo más El jugador pidió a sus compañeros valorar todo lo que tienen en el club verde y blanco Ante la recha negativa por la que atraviesa Santos Laguna El capitán Carlos Acevedo ve un problema de actitud Y la necesidad de valorar la oportunidad que se tiene de defender el escudo y los colores verde y blancos El guardameta lamenta que en este torneo se padezca de lo mismo que en el anterior Una baja productividad que ha decepcionado a la afición que confiaba en el resurgimiento Hay que valorar dónde estamos parados, las instalaciones, a la afición Me gustaría estar jugando liguillas, pero hoy nos toca salir adelante La afición es lo más importante para todos Cuando Santos gana, todos estamos de buenas Rechazó que el equipo se esté acostumbrando a ser un equipo perdedor Pues considera que si así fuera estarían en un problema grande Aunque percibe que posiblemente por miedo a fallar Muchos han, estado en el equipo, han dejado de hacer cosas que saben Es importante hablar con ellos, recuperar esa confianza que de cierta forma todos tenemos Y evitar esos malos pensamientos Evitar esos comentarios negativos Debemos recuperar ese compromiso y responsabilidad de querer hacer más Si uno se acostumbra a un ciclo de hacer ciertas cosas De venir a desayunar, entrenar, recoger tu plato Hacer tu entrenamiento, el gimnasio, comes y te vas Falta algo más, no nos está alcanzando Falta quedarse un poco más a entrenar, que te disparen más Hacer algo fuera de rutina para mejorar el rendimiento cada fin de semana Porque hacer de esto una rutina, el resultado no cambia Debemos hacer cosas de más para conseguir diferentes resultados Manifesto al cancerbero Acevedo afirma que en lo que va del torneo han tenido derrotas que les duelen mucho En lo personal mucho más Creo que la única forma de salir adelante Aunque se escucha un poco repetitivo Es con trabajo Si hoy nos toca tragar veneno hay que reconocerlo También en ese vestidor hay grandes seres humanos Grandes personas, profesionales a los que les duele lo que estamos viviendo No considero que haya alguien malo que no quiera ganar Necesitamos tomar la responsabilidad Muchas veces se habla de que un plantel joven Pero decir joven es de 16 años y la media del equipo es de 25 años Y esto va por tomar responsabilidades dentro del terreno de juego Hemos hecho de cierta manera una buena pretemporada Somos respetuosos con el cuerpo técnico Pero al momento de la verdad es cuando debemos tomar la responsabilidad De defender un escudo como el de Santos con orgullo Agregó Carlos considera que es tema de actitud que en el campo necesitan de ese colmillo De la experiencia que da el tiempo Queremos que esos jóvenes maduren rápido porque el tiempo está encima de nosotros No existen excusas, hay actitudes y responsabilidades Todos son profesionales No se pueden escudar con el tema de la edad Necesito contagiar de ese ADN que todos lo saben pero hay que aplicarlo Aguirre en el tri Cuestionado sobre la designación de Javier Aguirre como director técnico de la selección mexicana Carlos Acevedo opinó Su trayectoria habla por sí sola Es un técnico que conoce el fútbol mexicano en la selección Lo que envuelve el fútbol mexicano Sin duda será un gran líder para los que aspiramos a ser convocados Y que sea un buen proceso para el Mundial 2026 Dijo ¡Gracias! ¡Gracias!